busca es generar las condiciones de aprobarse en el Pleno y de aprobarse en lo factible, como la ley lo establece, por dos terceras partes de los 128 senadores. Con todo respeto, hemos ido, de verdad, yo diría, llevamos semanas en esto, no vamos a poder recoincidir porque cada quien tiene una visión distinta de la misma persona. Yo lo que les propongo es que podamos continuar con las exposiciones, vayamos en lo factible a una votación y pongamos tantas ternas ustedes quieran poner a consideración, por supuesto sí para una votación. Si es así, discúlpeme senador Cepeda, podríamos continuar con la lista. Muchas gracias.